¿Cuáles serían los ejes de esta propuesta de Ciudad de los Cuidados? Pues mire, son cuatro esos ejes. El primero es trabajar desde el esquema de salud y sus determinantes sociales. Esta es una ciudad segmentada socialmente, nos lo ha comentado antes José Manuel Calvo, donde los grupos socioeconómicamente más débiles se concentran en barrios muy concretos, donde tienen peores indicadores de salud y una esperanza de vida más corta. Todos sabemos que el paro y los desahucios no se distribuyen aleatoriamente. No es casualidad que hay más desahucios en Villa de Vallecas, en Carabanchel y en Latina, por citar un ejemplo. Nosotros partimos de un criterio que hemos aprendido de nuestros profesionales de Madrid Salud, el universalismo proporcional, que lo que plantea es que atendiendo a toda la ciudadanía de Madrid, damos de manera preferente a los colectivos más empobrecidos, excluidos y alejados de las oportunidades del sistema. ¿Esto a qué nos va a llegar? Nos va a llevar a dos cosas importantes. A evaluar el impacto en salud de las políticas municipales y a plantear la salud como un eje transversal de todas esas políticas, porque en último término, si revierte en la salud de los ciudadanos, generamos unos espacios de cuidado de mayor satisfacción. Gracias. Gracias. Gracias.